Música Música Vamos por ustedes Música Vamos 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 Chico Una lágrima cayó en la arena Allí en la arena cayó tu lágrima Una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar Yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo va Cada día yo te quiero más Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, tú te enterarás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, tú te enterarás Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me van las cosas que son tendillas de comprender, me va el amor de verdad, me va, me va, me va, me va, me va, me va la noche de ti y el sabor de la maledad, me va el pezaje, las colondrinas, me va el color natural. Caramelo, 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 hierro, caramelo. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la quiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la quiero vivir así. Pampoleo, pampolea, porque mi vida yo la quiero vivir así Pampoleo, pampolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así Brava, 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 bravísima Bravísima Raffaella Carra, yo no tengo palabras, no tengo palabras Gracias, gracias Brava, brava, troppo buena Raffaella Raffaella Brava, 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 brava Raffaella 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 Raffaella